qué tal amigos pues de aquí de nuevo con otro vídeo de dragón manía y bueno pues recapitulando en el vídeo pasado aún sigo sin poder ponerles última estrella a mi dragón de y que es este porque bueno si nos venimos aquí nos pide 25 y yo actualmente tengo 22 he estado juntando pero ni así este no logro fusionarlo para obtenerlo al máximo de hecho me estado acabando mis materiales y no pues no he podido este todavía completar bueno tampoco creo que es falte mucho a lo mejor una semana este o poco menos y consigo los así que los materiales suficientes para poner la última estrella porque ahorita pues es fuerte pero aún no tanto como quisiera luego otra cosa es que ya casi limpio esta isla sólo me hace falta este y este arbusto entonces ya con eso estaría terminando pues ahora sí que todo toda esta isla y pasaría a comprar esta de 5000 que ya les diré no va a ser súper castroso juntar eso pero bueno otra cosa y una mala noticia y es que aún no puedo conseguir a el dragón de acuario ya probé con otras combinaciones este igualmente a pradera a otros dragones y aún así no me ha salido entonces este ya nada más nos quedan un par de días entonces lo que voy a hacer es este hacer una combinación de cada uno pero este voy a subir los de nivel de hecho talla estos tenemos este tribu creo que es como 26 y este igual algo así para ver a igual hice esa combinación y también pradera es nivel alto o sea no 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 me ha salido bueno bueno pues quiero ver que anda aquí en este evento ya voy en el nivel 5 aquí vamos por gian dragón de llena este pues de hecho ahorita es lo que quiero no vamos a avanzar un poco a ver si ahorita que antes de que termine el turno alcanzó a pasar al nivel 6 ahorita cada objetivo me da 450 puntos de bueno de estos este lampiones o esas cosas no vamos a se queda tratar de reventarnos estos dragones listo bueno pues vámonos por este lado que es el lado de las peleas y aparte pues es el el más corto no ay que caray que no se murió mínimo se hubiera muerto este y así no hubiera atacado y así no me hacía perder mi tiempo pero bueno vamos a ahora acabar con estos están algo fuertes eh de hecho comúnmente siempre se murian todos de un solo golpe creo que pues tiene que ver porque ya tengo más dragones nivel 100 entonces haré más fuertes ok bueno de este lado nada hasta eso el evento no se ve tan difícil quiero pensar que así va a continuar aquí pues vaya ya tenemos los elementos que nos piden no para poder este hacer la pelea sin sin problema y tener nuestros dragones este los puros nivel 100 por eso les digo que que es bueno tener dragones nivel 100 o bueno del nivel más alto pero que vayan subiendo parejo así no importa el material que te piden del elemento pues pueden pelear yo ahorita para mi caso es lo único que me pedirían y no tuviera sería si solo me piden vacío sería como que mi mi este mi talón de aquiles no vaya no se muere vaya no se muere y no se murió maldito bueno ya con esto lo rematamos ese dragón se ve todo todo loco no vamos a abrir este y nada yo creo que conociendo a Gaintross yo quería ver si pasaba en este en este turno de de nivel pero creo que no va a poder ser posible vámonos por acá la verdad dudo que salga ahí la la llave pero bueno conociendo a Gaintross la van a hacer que salga hasta el último el último cofre pero bueno igual le quería enseñarles cómo va a venir ya no lástima porque yo sí quería le vamos a echarle una bendición aquí a Ikes a ver si con el poder uy ni así iba a decir a ver si con el poder que le da que le dio Zeus este era suficiente pero no es que le faltan sus otra estrellita con eso ya estaría muy fuerte fuerte maldito Gaintross me la aplicó y aquí dos no ni a putazos voy a llegar pues vámonos por el camino más largo que tampoco voy a llegar pero mínimo es que si se ve bastante largo está barato pero lo largo no entonces vamos a a irlo avanzando que igual y en este punto tampoco es que me importe mucho en donde me salga y es que no puedo alimentar y ganar batallas es que son 600 con 600 puntos no si acaso llego por aquí a ver y el problema es este como se dice cruzar dragón porque no puedo cruzar ahorita y me fijé cuantos faltaban faltan 42 ok ahí está para para solo estos 300 de ganar batallas pero bueno igual tampoco es que logre avanzar mucho si no ni con esos 300 necesito los 300 de ahí el de cruzar este dragones para poder este pasarlo pero bueno ahorita lo hago igual fuera de vídeo yo creo porque tampoco es que valga la pena ahorita pasar si no este si no voy a poder abrir vamos para ver vamos para acá ah no si por ahí me están diciendo que no hay buena suerte ahorita para abrir estos en ofertas la verdad no he comprado ninguna este ni siquiera la de esta no que te dice 177 pesos casi 10 dólares y la verdad no me quedo así vamos a vamos a abrir unos unos cuantos cobres a ver a ver que sale si sale material de encantamiento estaría chido bueno veo que no es decir si sale material así tipo este encantamiento ancestral apenas y me caería de perlas una ese dragón no me acuerdo como se conseguía en el evento pasado porque ya estuvo lo que se me hace raro es que no tuviera ninguna carta de él vamos a ver vamos a ver no pues si esta un poco erizo no nada mas con estas aperturas igual si no pues miren ni siquiera me dieron chido comida gema portal 15 chale creo que ya las tenía al máximo pero vamos a ver si ya estaban al máximo no puede ser me las han de haber hecho en oro y te dan 15 mil de oro por cada uno osea es un robo pero bueno este vamos a ver donde esta ganando si no me ha salido este maldito dragón y lo mas feo es que si no lo consigo osea ya solo me falta ese que no se porque se le pone el símbolo de de interrogación como si no supiéramos cual es de hecho este si lo vemos y ese es el que el que todavía falta mas pero bueno si pues aquí taizeren como quiera ya lo tengo ese es el que pues si me faltaría esta ya estaría bien visitar evento pero bueno ni modo pues ahí a ver que es lo que pasa amigos mientras pues yo seguiré juntando materiales ancestrales para el encantamiento de que es y seguir juntando comida esperando a ver si este a quien subo no de hecho iré empezando a entrenar aquí a mi dragóncita de afrodita y una vez vamos a a ponerla este su primer vamos a ir preparando no porque algún día va a ser 100 cuando no se pero algún día va a ser no pero bueno amigos pues ya nada mas antes de ir un saludo a Felipe Niño y bueno pues si les gusta el video amigos denle like y pues nos vemos en el siguiente bye